Barrio, 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 para todo el barrio Mongros esta noche presentes, vamos a complacernos hoy en este programa, la gente de Brosby, Palcas Fritocha, la banda. Vamos a la pista, no queremos que nadie, que nadie se quede sin bailar, venga, toda la maldita mugre, que nadie, que nadie, que nadie, que nadie se quede sin bailar, venga, que retenga bien, todo el maldito barrio, la maldita mugre, venga, que nadie, que nadie, que nadie se quede sin bailar, venga, que retenga bien, 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 que retenga ¡Venga que retúne! ¡Venga que retúne! ¡Venga que retúne! ¡Echan la bandera! ¡La gente de Lecum Barrio, venga! ¡Vamos a la pista a velar! ¡Los que andan buscando pareja! ¡Dice Pancho Martínez! ¡Llegó la monta perrona! ¡Pada la manita mugre! ¡Venga la 27 street! ¡Yo presente! ¡Bario 5 de mayo! ¡Echalo para arriba, compadre! ¡Llegó el maldito Gasper! ¡Reconocen su fiesta! ¡Llegó el Piolín! ¡Gatua, Martínez, Willy! ¡Rubre, que es el compadre! ¡Llegó el Pollo! ¡Para el Chalé! ¡Para el Cheto! ¡Sancero, Marvin! ¡Ese es el Pollo! ¡Llegó el Gonzalo, Payaso, Chema! ¡Para el Pollo! ¡Danker! ¡Guzano, Payaso! ¡Llegó el Chema! ¡Llegó el maldito Chema! ¡Para el Pollo! ¡Ahí está! ¡Ese es un planista! ¡Échala para arriba! ¡El Chucky! ¡Pari! ¡Para el Chepita! ¡Para el Navidad! ¡Échala para arriba! ¡Para el Pollo! ¡Venga! ¡Para la manita mugre presente! ¡Venga para Cali! ¡San Luis Ciro! ¡Para el Chucky! ¡La maldita Mugre! ¡Mugre! 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 ¡Ejefe de gente! ¡Casper! ¡El Policize! ¡A nuevo la maldita mugre! ¡Todo 27! ¡Ya presente! ¡Venga! ¡Llegó Cásper! ¡Cásper! 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 ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡La maldita mugre! ¡La 27 Street! ¡Barrio de Nubrosgui! ¡Sanis Ciro, Bolotepe! ¡Ya representamos! ¡Venga! ¡Puro barrio mugroso! ¡Sanis Ciro, Bolotepe! ¡La 27 Street! ¡De aquí un barrio! ¡Toda la maldita mugre! ¡Mugre! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga ¡Ay! 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 Esta noche dice para toda la maldita mugre Por ocho, toda la maldita mugre, 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 mugre para mugre Ya se va, ya se va, le acompaño La maldita mugre Quedó el maldita mugre Por ahí fue cejado que prepare su pase La madrina que prepare el pase La maldita vecina presente Gran familia mexicana La maldita mugre Bueno pues amigos, eso es la más de que abresa más el nombre del temito mexicano especial para toda la banda